El equipo femenino del Punto Alta Rugby Club cumplió su primer año de vida realizando un torneo denominado Amistad en el cual participaron equipos de la zona Vigua de Mar del Plata y Argentina de Bahía Lanca. Esto se realizó en el complejo José Quiroz. Vemos las imágenes de los partidos que se realizaron allí en el cual participó también el equipo local y justamente los equipos de la zona. Se puede levantar y volver a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!